Nosotros lo vamos a buscar también, pero puede ser un proceso muy largo y desafortunadamente no te puedo asegurar nada. Pero lo que sí te puedo garantizar es que siempre contarás con nuestro apoyo. Es lo que necesitaba oír. Yo quiero recuperar a mi hijo lo antes posible. Ándele, ya quedé con mis amigos de echarme un partidito de fute en el parque. Pero aún no has acabado tu tarea. La termino regresando. Además, yo soy el que lleva el balón. ¿Tú qué dices, pa? Está bien, porque siempre tienes que cumplir con tu palabra. Pero regresando haces la tarea. ¿Qué? Ya vieron que no les voy a fallar. Son los mejores papás del mundo. Ándale, pues, yo te llevo. No, no es necesario, ma. El parque está aquí a unas cuantas cuadras y voy a pasar por Pedro. Y ahí nos vamos juntos. Ah, bueno. Pues entonces los llevo y luego los recojo, porque no me gusta que anden solos en la calle. Bueno, está bien, está bien. Déjenme lavo los dientes. ¡Píjense rápido, pa! No, bueno. ¡Qué bárbaro! Nuestro hijo es una bala. No se está quieto ni un segundo. Por eso me gusta que haya ejercicio. Aparte de que saque a toda esa energía de una manera sana, se vuelve disciplinado, porque eso es lo que deja el deporte. Y por eso me enamoré de ti. Por deportista, por honesto, por disciplinado. Porque así se tiene que ser en esta vida. Con disciplina y luchando por lo que uno quiere, sin pasar por encima de los demás, se puede lograr todo lo que uno se propone. Todo. Sí, propone. No, siempre ustedes, ¿ah, no sé? Ay, mejor yo vamos, mamá. Luego no hacemos, papá. No puedo, estoy escuchando. Está bien, está bien, está bien. Hermano, muy bueno. ¿Verdad, eh? Sí. Qué bárbaro, Pablo, tiraste un camionazo. Sí, para la otra meto gol. Voy con el balón. Está bien. Amorita. Amorita, papá. ¿Cómo que se llevaron a Pablo? Unos señores los subieron en una camioneta. ¿Qué placas tenía, mijo? ¿Vieron las placas? No. La camioneta era negra y muy grande, pero las placas no las vimos. Tenemos que ir a la delegación a levantar la denuncia y que activen la alerta antes. No, 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 voy a hacer algo mejor. Le voy a marcar a mi compadre, el subinspector Saldívar, para que nos ayude a localizar a Pablo. Pablo tiene que aparecer al precio que sea. Realmente lo lamento, compadres. Por más que hemos buscado, lo hemos dado con Pablo. No, es que no me puede decir eso. Mi hijo tiene que estar en algún lugar. El problema es que no hay muchas pistas sobre el robo de Pablo. Sus amigos no vieron bien a los hombres que se lo llevaron. Y la descripción de la camioneta ayuda de mucho. No me diga que ya no van a buscar a mi hijo, compadre. Claro que sí. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Pedirles que estén listos para todo. ¿Qué quiere decir? Mientras más tiempo pase sin encontrarlos, menos posibilidades hay de que quedemos con Pablo. Por el tiempo transcurrido, es posible que ya lo hayan sacado del país. Aquí estás. Te estaba buscando para ver qué quieres de cenar. Haz lo que quieras. No me importa. Y lo mejor será que desmontemos este cuarto para no estarnos atormentando. No podemos hacer eso. Pablo puede regresar. No escuchaste a mi compadre. Pablo puede estar fuera del país. Pero no es un hecho. Así que te pido que por favor no pierdas las esperanzas. No quiero hacerme falsas ilusiones. Cada día que pasa hay menos posibilidades de que lo volvamos a ver. Pues yo insistiré hasta encontrarlo. Y no me importa cuánto tiempo me tarde. Seguiré luchando hasta que Pablo regrese con nosotros. Este es mi hijo. Les repito que la policía ya lo está buscando, pero no ha podido dar con él. Nosotros lo vamos a buscar también. Pero puede ser un proceso muy largo. Y desafortunadamente no te puedo asegurar nada. Pero lo que sí te puedo garantizar es que siempre contarás con nuestro apoyo. es lo que necesitaba oír. Yo quiero recuperar a mi hijo lo antes posible. Pero entiendo que no es fácil. Pensé que ya estarías listo. Hoy son los quince años de tu sobrina Anita. Yo no voy a ir. No estoy para fiestecitas. Pero le dijiste a tu hermana que no íbamos a faltar. Se lo dije para que dejara de molestarme. Pero yo no tengo nada que festejar. No puedes estar así, Abraham. Desde que desapareció Pablo solo te has aislado del mundo. Bien sabes que con la desaparición de Pablo se fue mi felicidad. Y no empieces a presionarme. Si quieres ve tú. Yo me quedo en la casa. Lo siento mucho, Consuelo. Pero la supuesta pista de tu hijo no nos llevó a nada. Otra vez dijeron que lo vieron en el norte del país. Pero cuando vamos a buscarlo parece que todo es mentira porque nadie nos quiere dar información. Me duele cada vez que hay una esperanza que no lleva a nada. Pero no por eso me voy a dar por vencida. Yo voy a buscar a mi hijo siempre. Voy a ir por postre. A ver si así te endulzas un poquito. ¿Qué quieres? Hijo, regresaste. Por fin regresaste. ¿Cómo es posible? Te hemos estado buscando durante todos estos años. Es que logré escaparme y lo primero que pensé fue en venir a verlos. Ay, y a mí me alegra mucho que lo hayas hecho porque por fin mi corazón va a estar tranquilo. Pero ¿cómo fue? ¿Dónde has estado todo este tiempo, hijo? No me quiero acordar de eso. Es que pasaron muchas cosas y lo único que quiero es olvidar. Bueno, mi amor, entiende a tu padre. Fueron muchos años de no saber nada de ti. Pero podemos ser pacientes. Y al fin lo único que importa en este momento es que volvemos a ser una familia. Una familia que nunca debió separarse. Pablo estaba un poco inquieto. Me tuve que dar un té para que se calmara. ¿Le quedó la pijama que le presté? Un poquito grande, pero podrá dormir. Mañana mismo vas y le compras toda la ropa que necesite. Mi hijo tiene que recuperar su vida. Y así será. Pero te pido que seas prudente. Toma en cuenta que no sabemos por todo lo que atravesó en todos estos años. Trataré de hacerlo, pero no te garantizo nada. Estoy muy feliz con el regreso de mi hijo y quiero gritarlo a los cuatro vientos. Regresó mi hijo y con él regresó nuestra felicidad. Venga, bienvenido. Gracias, hermano. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Qué bueno que viniste! No podía fallarte. Disculpa que venga con el uniforme, pero solamente vengo un rato. Tengo que regresar al cuartel. No te preocupes. ¡Pablo! ¡Pablo, ven! ¡Ven! Quiero presentarte a alguien. ¡Ven! Mira, Pablo, él es mi compadre Salívar. Por él te estuvieron buscando siempre las autoridades. Me da mucho gusto que hayas regresado a tu casa. Realmente fue una sorpresa cuando tu papá me dijo que pudiste escapar. Gostaría que me dijeras todos los detalles que recuerdas. Si gustas, te lo llevo el lunes para que hablen con calma. Me gustaría, pero lamentablemente el domingo salgo a una misión. No me gustaría encargarle este asunto a nadie más y por tratarse de ti quiero manejarlo con mucha discreción. Me voy a subir. Es que me duele un poquito la cabeza. Mi mamá se va a poner muy feliz cuando le diga que entré al grupo de ayuda. ¿Qué pasó, mi Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya vienes a pagarme? Ay, no, aguántame tantito. Es que ahorita no tengo dinero. Pues mientras no me pagues no te voy a surtir. Está bien. Pues, ¿qué te traes? Si antier me rogabas porque te fiara. ¿A poco te vas a rehabilitar? Pues, sí, es lo que voy a intentar. Estas son puras tarugadas. Adelante. ¿Todo bien? Sí. Ok, todo ok. Noté que te pusiste inquieto y veo que aún sigues así. ¿Qué pasa, mi amor? No, es que todavía no me siento como muy cómodo con la gente. Entonces, voy a estar bien. Ahorita me calmo. Claro. Yo le dije a tu papá que no era momento de hacer esta fiesta, pero insistió y no pude detenerlo. Pero no te preocupes por mí. Te digo, ahorita me calmo y ya. Pero no te tienes que quedar aquí conmigo. Digo, abajo están tus amigos y... pues me imagino no los has visto también en un rato, ¿no? Bueno, está bien. Pero cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarme. Ok. ¡Ay! Ya, en un ratito bajo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Tú qué? Es que te vi con un chavo y... ¿Y qué? ¿Qué fregados te importan a ti? No, mira, te hablo directo, ¿va? Pues es que vi que le vendiste merca y yo te quiero comprar. ¡Ay! Pues por ahí hubieras empezado. ¿Cuánto traes? Que quita y hasta te vuelves uno de mis mejores clientes. Cliente premio, ma... ¡A ver! Pablo... ¡No puedo creer que seas un adicto! Perdóname, papá. Perdóname, papá. Como si un perdóname, papá solucionara las cosas. Gritando no vamos a resolver las cosas. ¿Ah, tú qué quieres, que lo felicite? Y no digo eso. Solo digo que trates de entender a Pablo y que tomes en cuenta lo que pudo haber vivido que lo llevó a ese vicio. Está bien. Pero lo que tienes que hacer es desintoxicarte de esa porquería. Bien sabes que detesto todo lo que va en contra de una vida honorable. espero entiendas por qué le dije a tu papá lo que está pasando. Tenemos que salir adelante juntos, como familia. Sí, mamá, ya lo sé. Verás que vamos a salir junto de esto. Lo vamos a superar. y por eso hice todo lo que me decían cuando era niño. Ellos me llevaban al otro lado, me usaban, me usaban como mula porque sabían que la policía no iba a sospechar de mí porque era un niño. Me imagino lo difícil que fue para ti estar lejos de nosotros y sentirte amenazado todo el tiempo. Es que no, es que no solamente eran las amenazas, mamá. Me hicieron adicto para que hiciera todo lo que ellos querían. Pero las cosas pueden cambiar porque ya estás con nosotros. Todo lo que viviste se volverá a un mal recuerdo y con nuestro apoyo vas a salir adelante. Pues, pues sí, creo que, creo que lo puedo intentar por ti porque no quiero que te sientas decepcionada de mí, ¿me entiendes? No, 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 mi amor. No lo hago. Trato de comprenderte para ser tu apoyo. Estuvimos separados por mucho tiempo pero ahora estaré a tu lado siempre. mi mamá se va a poner muy feliz cuando le diga que entré al grupo de ayuda. ¿Qué pasó, mi Pablo? ¿Qué pasó o qué? ¿Ya vienes a pagarme? Ay, no, aguántame tantito. Es que ahorita no tengo dinero. Pues mientras no me pagues no te voy a surtir. Está bien. Pues, ¿qué te traes? Si antier me rogabas porque te fiara. ¿A poco te vas a rehabilitar? Pues, sí, es lo que voy a intentar. Estas son puras tarugadas. El que es Coco lo será siempre. Pues voy a tratar de ya no serlo. Pues esa ya será tu bronca. Pero lo que sí tienes que hacer es pagarme. Ni creas que te la voy a perdonar. O si no, me voy a cobrar a mi manera. Te juro que sí te voy a pagar. Nada más dame chance. Está bien. Está bien, te voy a dar chance nomás porque me caes bien. Es más, ya sé cómo le vamos a hacer. Vas a trabajar para mí. Necesito a alguien que venda fuera de las prepas. Y pues como tú estás chavo, pues ni quién va a ir a sospechar. No, pero... Pero nada. Quita esa cara. Hasta te vas a llevar una buena lana y te vas a poder seguir atascando como siempre. ¿Dónde estabas? En el parque. Fui a leer y a dar una vuelta. Voy a subir a mi cuarto, ¿sí? ¿Qué estás escondiendo? A ver, a ver, a ver. No, 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 papá. No, déjame explicar. No hay nada que explicar. No, papá. Por favor, no lo vayas a hacer, papá. Claro. No voy a consentir que en mi casa está esta porquería. No, papá. No, no. ¿Qué pasa? Te acabo de encontrar a tu hijo con la porquería que se mete y le eché a la excusada. Tú me viste a hacerlo. No digas tonterías, no te va a pasar nada. Claro que sí, porque yo sé cómo es esto. ¿Qué vas a saber? No sé por qué. Ahora, no, papá. ¡Ahora sí! Te exijo que me digas qué fue lo que hice. Por favor, Abraham. Mi amor, te lo pido. No cargas con esto solo. Cuéntanos qué pasó. Cuando crecí, la policía fronteriza empezó a sospechar de mí. Me pusieron como halcón en la frontera. Mira. Pero llegó el día que me dijeron que tenía que demostrar mi lealtad. Es muy bravo, ¿no? Aquí está, patrón. Órale. Levántalo. Que no me dejes, que no oyes. Ven para acá. Porque me obligaron a hacerlo. Por miedo a que me volvieran a obligar a hacerlo. Me escapé y por eso regresé con ustedes. ¿Cómo fue este capaz de quitarle la vida a un ser humano? ¿Qué me estás escuchando? ¿Eso es lo que quería? No, por supuesto que no. Pero debe haber evitado eso, escapar antes. ¡No lo sé! No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. ¡No lo sé! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.